Yo creo que la mayoría del Congreso que tiene la representación del pueblo va a refrendar este proyecto. Aquí lo que se debe buscar es la paz y el debate que se debe dar es para cómo obtener la paz y no para buscarle zancadillas a este proceso tan tortuoso que ha sido. Entonces yo creo que el Congreso le va a dar el visto bueno y se escucharon a los del NO, se escucharon acá en el mismo Congreso a las diferentes representaciones de la sociedad colombiana, juristas que expusieron sus distintos argumentos, pero aquí no debe haber un argumento distinto en que nos enfoquemos todos los colombianos a cómo evitar esta guerra, cómo evitar que sigan ocurriendo muertes de campesinos, de soldados, de guerrilleros y de policías. Por eso los que realmente están diciendo que quieren la paz, pues que voten positivamente esta representación. Y en el curso, ya lo que se va hoy a decidir es si las FARC estamos de acuerdo en que dejen las armas o no. El proceso de paz que es la solución a los problemas de la comunidad para que haya verdadera paz, pues lo seguiremos dando en todo el país.